Y ahora si No, no, no. Establecimiento que no tenía confianza, la confianza que también estaba al frente del hospital. ¿Cuál del hospital? ¿De Perú, Corea? Sí. Y no tenía tampoco. El tema es que el no contar con autorización sanitaria, aquí hay un riesgo, un riesgo de salud para la población. Y al momento que ellos regularicen su documentación, ¿pueden recuperar sus documentos? Puesto que dicen que es todo su ingreso, su dinero invertido. El reglamento es específico, la autorización es obligatoria. El establecimiento que no cuenta con su autorización, no se ve lo que dice. Y el tema es que la gente para hacer estos negocios sabe, conoce, que tiene que exigir a la autoridad. Lo que pasa es que las zonas muy alejadas, ¿no? Todavía los Reyes, Mi Perú, Pachacuta, son zonas que están tan alejadas que no llega el control. Por eso también. No, justamente que nosotros... Un año, ha funcionado un año. No, 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 pero este señor, este asesor de su negocio, que llegó así, empezó. O sea, no es que te diga que un año, el señor ha bajado. Le hemos enseñado, le hemos dicho que es gratis de todo. Fíjate, fíjate, pues de ellos, es una de las cosas que piensan que es porque acá no llegamos, ah, empezamos a llegar menos. El tema es responsabilidad social. Si yo voy a abrir un negocio, tengo que asegurarme de cuáles son los requisitos para no contravenir con normas. En este caso, esta farmacia, ¿cuál es la sanción que se le va a utilizar? En primer lugar, lo has visto, es el de comienzo total. 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 Estos productos no son aptos para el consumo. Y en su totalidad. Así es, porque no cumplen las buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, el delito es más grave. Es que cuando no tienen autorización sanitaria, el mismo estado en la norma obliga, ¿no? Que no deberían funcionar. Todo establecimiento para funcionar necesita primero su autorización. O sea, nosotros debemos venir a ver el área, cumple, no cumple, dónde está su químicos. Y se le enseña, ¿no? En esos 30 días se le va enseñando para que el señor empiece de la manera legal. ¿A partir de ahora estos operativos van a ser constantes? Sí. La planificación es cada 15 días en beneficio de la operación. Gracias. Me parece bien, porque mi Perú también debe ir. Ya, ya va, ya, ya va.